Hoy estamos anunciando de las buenas nuevas, que amor de ese Dios, así es que Él hace una tierra completa, no nada más para un linaje, no nada más para un pueblo, no nada más para un sacerdote, sino para un mundo adquirido, amén. Y en vano me buscáis, yo soy Jehová que hablo, justicia y anuncio, dice ahí la repititud, la palabra repititud, tradúzcales prosperidad, para eso mismo, para hacerte próspero, para que tengas una vida bien, del verbo chiquitihuahua, bonita, amén, amén, del griego, eso es de Dios. Crea los cielos, ahí está el código de vida, en los cielos está el código de vida, ahí está lo limitado, ahí está lo sobrenatural, ahí está lo que no tiene dimensiones, usted puede adquirir todo. Y luego hacer la tierra, donde hay limitaciones, donde está lo natural, entonces tenemos que hacer algunos códigos para adquirir las cosas, amén. Pero envía un hombre, y el primer mensaje de ese hombre, el primer legado es, el reino de los cielos se ha acercado, se ha revelado a vosotros. Así es que, ese intermediario, nos deja un legado, porque él es el verbo encarnado, para que tú y yo no tengamos problemas en esa vida. Si tenemos es porque no leemos, o porque leemos mal, así de vuelta, porque leemos mal. Pero el mensaje es claro, y es mensaje de vida, amén.